y hola amigos y amigas parceros y pareceras como están espero que bien tengan todos un gran programa salud y les deseo lo mejor como siempre se los desearé bueno en esta ocasión vamos después vamos a ver cómo conseguir un trabajo después de después de después de cumplir todas las misiones de empezar bueno después de que consigan la licencia prácticamente lesiones para desbloquear después de cumplir la lesión 1 hasta las 7 de misiones para desbloquear ya desbloqueamos la licencia y podemos ir a conseguir trabajos donde se consiguen es un momento yo tengo una cosita para aquí una cosita que se llama pincel y esta cosita me permita señal hacer esta señalita bueno allá de sale un mapita vamos a leer en ese mapita y nos sale esto nos sale que escojamos el mapa en el que queremos correr esta argentina chile está brasil norte y esta argentina brasil norte o algo así y pues a mí me gusta chile argentina conducir en chile argentina vamos de ellos cojo chile argentina bueno otra cosita de una vez que estamos por aquí aquí en esa flechita dice solo mapas oficiales en el momento solo podemos jugar en los mapas oficiales pero cuando podamos desarrollar nuestros propios mapas cuando los carguemos va a salir idénticamente como algo así para que los otros jugamos el mapa de moho que queramos usar pero eso ya es más adelante en otras actualizaciones cuando empiecen ya agregar los programas para poner skin para los camiones y etcétera y nos amuestren las carpetas en las que debemos poner estos programas listo bueno ahora sí entonces continuamos hay discúlpenme ahí creo que me está dando gripita tengo gripita ya bueno aquí mapa actualizado argentina chile escogí este mapa entonces una vez que uno es cuando cuando uno escoge el mapa en el que va a jugar el mapa le sale aquí a este lado y ahí se cuenta usted y ahí sea usted cuenta en qué mapa está bueno ya el resto todo estoy equipado son empleos que usted puede realizar por ejemplo yo voy a escoger un empleo corto voy a acudir este 100 119 kilómetros 10 minutos 980 de experiencia me pagan 1200 de 1102 vamos a escoger este amole ya leche vamos a llegar leche papá leche al lechero no mentiras ante el hecho no nos da leche bueno entonces aquí escogimos esto y después de uno escoger el empleo el trabajo pues ya sólo le da en conducir que es en el botón este que pueden ver como azulito o algo así aquí arriba donde la flecha les amuestra y bueno otra cosita estas estos cositos que salen aquí estos esas cosas son bonos bonos adicionales usted presiona una de esas opciones que usted quiere un bono eso sí va a tener que ver un anuncio y después del anuncio ya cuando se termina su recorrido dependiendo el bono que hayas conseguido así a sí mismo le pagan o gana experiencia o bla 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 si o no listo donde vamos al botón azul vamos conducir y ya nos carga en el empleo que hemos escogido ya que no tenemos camión propio entonces nos cargan directamente en el punto de carga mejor dicho como quien dice arranque y váyase bueno vamos a ver listo ya nos cargo y pues vamos a escoger la ruta que en gps que nos mande al punto de descarga por eso tenemos que apretar en la banderita listo y bueno y ya usted arranca si no le sale al principio el gps tiene que salir hasta hasta la puerta listo hasta la calle mejor dicho y ya ahí le termina de cargar el gps a veces pasa a veces no a veces carga antes listo para que tengan eso presente dependiendo la terminal de carga en la que existe creo que yo soy en el puerto en este momento uno no justamente en el puerto pero es parecido creo que aquí mandan al puerto cargas y del puerto aquí listo ahí ya me salió el viaje ahora si ustedes quieren ver el mapa van al muñequito y le dan en ese mapita que salía ahí aquí desde ahí pueden ver el mapa y lo pueden acercar y alejar listo yo en este caso lo voy a alejar hasta todo y pues me marca la ruta que tengo que salir así ta 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 pasa por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hasta llegar acá y listo y así pues coge usted su empleo su trabajo bueno amigos y amigas pasores y pareceras muchas gracias muchas señoritas y señoritas todo lo que sea que se me pase bueno recuerden tengan todos un gran gran salud y deseo a lo mejor como siempre se los desearé así que nos vemos en un próximo vídeo y para los que están iniciando aquí en el gran truco metro 2 espero que esto se les sea de ayuda así que bye que estén muy bien